El Matatán a nivel de fiestas en todo Santiago, el Cibao. Aquí está esta agrupación sin mucho que hablar, el explosivo Marino Díaz. No bailes muchachas, hay tan acoteado, no bailes muchachas, hay tan acoteado, te estoy mirando, ay que me voy enamorao, te estoy mirando, ay que me voy enamorao, te voy enamorao, ay que te estoy mirando. Para ti mi amor, subiendo el próximo. Música 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 Esa rubia mía, ¿qué quiere la vera? Esa rubia mía, ¿qué quiere la vera? Yo la voy a redar a ella como una colega, yo la voy a redar. Como una colega, como una colega, yo la voy a redar. Como una colega, yo la voy a redar. Oye, ven. La cloma es poderosa, es parra. La cloma es unito, es parra. Sí. El vino, cachimbo, cachimbo a final. Oye, qué bajo, mami. Y Anderle. Sí. O sea, lo lloro, soltero. Sí. O sea, lo lloro. Sí. O sea, lo lloro. O sea, lo lloro. Esto es el vino. Sí. O sea, lo lloro. Sí. Sí. O sea, lo lloro. O sea, lo lloro. O sea, lo lloro. ¡Suscríbete al canal! para que me besas es un beso es un beso es un beso para que me besas oye mario leida oye mario leida Ya tú no te acuerdas cuando tú eras muy galla Ya tú no te acuerdas cuando tú eras muy galla Cuando tú eras mía ya tú no te acuerdas No te acuerdas cuando tú eras muy galla 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 El sonrisa, la roda de la playa, el baño. Bueno, Víctor Batista, la gente de Ingenio Rivas. Víctor Batista, la roda de la playa, el baño de la playa, el baño de la playa, el baño de la playa. Para el barbo bajo, anda con el pan, anda con el pan. Para el barbo bajo. Vamos a hacerle coro, moriromía. Para mi esposa Sara, te gusta mucho. Quiero ver que estoy solito. Es verdad. Tómame que yo soy bueno. Jura, jura. Quiero ver que estoy soltero. Tómame que yo soy bueno. Seguimos parañando DJ Lucido Con la batería 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 Esas son las onzas, ay, que son amarillas Esas son las onzas, ay, que son amarillas Esas son las onzas, ay, que son amarillas Esas son las onzas Viejo puro, sin apuro El Félix, el Sástulo 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 El Félix El Félix